El tema de los ítems fantasmas, un tema que cada día suma algo nuevo, nada positivo por cierto, porque en este tema que ya viene semana tras semana sumando información, tenemos involucrados, resulta que ahora no solo a servidores públicos, tenemos a funcionarios públicos de otras instancias, tenemos supuestamente a representantes de la justicia de nuestro país y también a familiares. El tema de los ítems fantasmas, un tema de los ítems fantasmas, un tema de los ítems fantasmas, presentadora de Avia Yala Televisión, le mandamos un saludo a nuestro compañero Diego Montaño, que desde el miércoles estará nuevamente en la conducción de este programa, que es de la preferencia de todos ustedes. Vamos a presentar a nuestros panelistas, a los panelistas, a los irreverentes de Avia Yala, de La Paz y también de Bolivia. Quiero presentarles, empezamos por la izquierda, estamos con Canela Crespo. Hola Canela, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Liliana, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar otra vez aquí en el programa, siempre es un espacio fresco, un espacio de buen debate, buen análisis, un gusto. Esperemos que así sea. Por mi lado derecha, empezamos por, todos somos iguales ante la ley o primero por las damas. Empezamos por las damas, ¿no? A Kiara, Kiara San Pablo, ¿cómo estás querida Kiara? Buenas noches Liliana, buenas noches a todos, muy bien, muy feliz, porque bueno, estamos en diciembre y es siempre un mes feliz. Alem, el único varón. De esta noche. De esta noche. Claro, claro. Está público irreverente, muy buenas noches, espero que hayan pasado una feliz Navidad y veamos qué pasa el próximo fin de semana. Buenas noches. Así es, como siempre, iniciamos irreverentes acá y lo vamos a hacer con la siguiente información. No se han presentado denunciadas. Hablamos de la señora Mary Balcázar y del señor Javier Carrasco. Bueno, semanas anteriores ya se lo había citado formalmente y lo mismo no compareceron ante el llamado de la autoridad fiscal. Paralelamente con el Ministerio Público para trabajar con el tema de lo que son las notificaciones de nivel internacional en el caso de lo que es los nítenes fantasmas. No, como le digo, primero tiene que concluirse el acta, remitirse a la sala y la sala señalará audiencia una vez que llegue el expediente. ¿Qué pasará con el esposo de la señora Sosa, el señor Perovic? Con él vamos a hacer una presentación espontánea. Si bien es cierto, no se ha abierto un proceso en contra de él, sin embargo, sí existe una sindicación en nuestro criterio falso. Señor Petri Fernández, ¿será citado o convocado? Ya antes de dos semanas se había señalado de que cierta semana va a ser citado. En relación a la ubicación, paradero, existencia del señor Perci Fernández es de que el mismo, por su delicado estado de salud, se encontraría al interior de su domicilio. Bueno, ahí teníamos una pequeña reseña de este gran escándalo de corrupción a nivel nacional. Para entrar en debate, chicos, les propongo, vamos a leer, acá tengo algunos de los datos, les parece, para poder contextualizar un poco a la gente. A ver, funcionarios públicos. Tenemos a Julio César Herbas y a Javier Cedeños, quien era el director de Recursos Humanos. Son los dos funcionarios de menor jerarquía, si vale el término, que ya fueron remitidos a la cárcel con detención preventiva, además de la exalcaldesa, Angélica Sosa, que sabemos que también ha sido remitida a detención preventiva. Ahora, que es lo que decía la fiscal que está llevando el caso, asignada al caso en el departamento de Santa Cruz, estamos hablando de la doctora Marcela Terceros, ella ha asegurado que existen 60 exfuncionarios implicados en este proceso, que 42 ocupaban cargos jerárquicos en la alcaldía y que ahora, obviamente, todos ellos deberán presentarse a declarar como testigos en primera instancia y posteriormente se va a analizar si también pasan a ser parte de los investigados en este caso. Pero además de esos 42 funcionarios, ha implicado a gente de afuera de lo que significaba el municipio de Santa Cruz, el municipio cruceño. Entre ellos también está el fiscal departamental de Santa Cruz, supuestamente, ¿no es cierto? Hubo una denuncia contra el fiscal Maríaca, que se ha conocido que, por ejemplo, el suegro del fiscal Maríaca trabajaba en el gobierno municipal de Santa Cruz, de la Sierra, como asesor legal, estamos hablando del señor Luis Flores, quien renunció, supuestamente, ante la presión mediática que ha originado todo este caso. Pero no solo quedan ahí los vínculos familiares del fiscal Maríaca con el gobierno municipal de Santa Cruz. Tenemos también el dato de que la cuñada del fiscal Maríaca, supuestamente, trabaja también en el municipio cruceño. Estamos hablando de Yalile Carmen Flores Burgos. Ella asegura que ingresó al trabajar al municipio antes de que el fiscal sea fiscal, ocupe este cargo público. Y, además, tenemos involucradas a las familias. Ya hemos visto que las esposas de algunos trabajaban en la cooperativa, donde se abrieron las cuentas. Tenemos también la información de que se ha presentado sobre el marido de la exalcaldesa. Estamos hablando del señor Sergio Perovich, que era el esposo de doña Angélica Sosa, quien ha admitido en las últimas horas que ha colaborado como representante de provincia para la agrupación política Santa Cruz para Todos, que ha sido invitado a esta agrupación y a ser el representante de provincia, por el exalcalde Johnny Fernández, que ahora va a tener que declarar, ya se lo ha citado a una audiencia, para que él pueda declarar qué es lo que sabe sobre el tema de los ítems. Un funcionario que está ahora detenido preventivamente, salió a decir que él era prácticamente uno de los que manejaba el tema de los ítems dentro del municipio. Entonces, mi primera pregunta para todos ustedes para iniciar el debate. A ver, tenemos políticos, tenemos funcionarios o servidores públicos, tenemos dirigentes cívicos involucrados, tenemos familiares involucrados, tenemos autoridades judiciales involucradas. Como vemos, existe un común denominador, que era todo un grupo de personas, donde también había gente del consejo municipal, ¿no es cierto? Del consejo municipal de esa época, que estaba dirigido por el actual alcalde del municipio cruceño. Entonces, eran parte, pues, de este mecanismo de corrupción que ellos denominaron gobernabilidad. Porque ya salió la señora Sosa a decir que por un tema de gobernabilidad, ahí también se distribuyeron, supuestamente, ítems al señor Fernández. La pregunta es, si se armó todo este mecanismo de corrupción, ¿quién fiscalizaba la gestión municipal? Si en realidad el consejo es el que tendría que haber fiscalizado, y sabemos que el consejo también hace parte del cuoteo de los ítems. Claro, yo creo que, bueno, lo hemos dicho antes cuando alguna vez hablábamos sobre el tema, que nada, siempre llegamos a lo mismo dentro de este tema de los ítems, que son las logias cruceñas más la justicia, ¿no? Más los quienes tendrían que fiscalizar, que aparte del consejo tendría que ser la justicia, porque hablábamos de que la denuncia se hizo en mayo de estos ítems fantasmas, y hasta ahora que está saliendo, por presión mediática, no por otra cosa. Entonces, eso por un lado, pero por otro lado, lo que tú decías, ¿no? El consejo tendría que haber estado ahí, y esa es su función, la de fiscalizar, la de ver que todo suceda bien en la alcaldía, y no lo estaba fiscalizando, no porque sean buenos tipos, sino porque tenían parte de la tajada, ¿no? Parte del botín. Que hay que recordar que es un botín que no ha sido hace un año, que no ha sido hace dos, sino hace diez años. Se hablan de ochocientos ítems, pero parece que hay más. Entonces, es como mucho dinero durante muchos años. Entonces, hay que darnos cuenta de que lo que ahorita está saliendo, poco a poco, están saliendo como los funcionarios bajos, tiene que, y vamos a verlo seguramente, que van saliendo cosas más y más grandes de una corrupción ya estructural dentro de la alcaldía de Santa Cruz, ¿no? Alem. Y yo, bueno, planteo las siguientes preguntas a la comunidad que nos está viendo. ¿Qué es lo que nos está ofendiendo? ¿Qué es lo que también debería ofendernos? De allá nos ofende el concepto de corrupción. Todos sabemos que Bolivia, a lo largo de los años, no de ahora ni de ese 20, quizás de muchos más años, surge desde las instituciones un aparato de altos niveles de corrupción, entre lo pequeño y lo grande, entre proyectos pequeñitos y grandes infraestructuras de construcción, pero ese es un elemento. El otro elemento es que también deberíamos plantearnos en la lógica de la ofensa pública, es lo doméstico familiar. O sea, cómo estamos viendo que no solo en los gobiernos subnacionales, sino en el gobierno central, también se reproducen pequeños escenarios domésticos de familiares y amigos de familiares y primos y cuñados y amigos de colegio, que administran con una lógica nada ética las instituciones públicas. Entonces, creo que esto ya es aberrante, no solo preocupante, es aberrante cómo las familias, a partir de cuñados, primos, hermanos, se adueñan de un aparato institucionalizado o de un aparato institucional y a partir de ello empiezan a generar beneficios, obviamente nada colectivos, nada en beneficio del votante, del ciudadano, de nosotros, los ciudadanos de a pie, sino en beneficio de familias reducidas y a partir de eso generan ciertas logias, ciertos grupúsculos que van en desmedro de los intereses populares y eso me parece el segundo punto de ofensa, que de seguro ahorita vamos a encontrar muchos otros elementos más. Así es. Canela. Yo quiero empezar haciendo referencia a un artículo muy bueno que ha salido este fin de semana en La Razón de una columna de opinión en realidad de Lourdes Montero y ella empieza diciendo, se llama Los ricos también lloran, además, me gusta mucho el título también. El opuesto es una novela antigua, ¿no es cierto? Claro, pero ella empieza diciendo eso, ¿no? O sea, todos los datos que tú das, Liliana, habla, parece ya una telenovela todo esto, ¿no? Si bien era un secreto a voces, si bien la denuncia se hace hace unos meses, el hito mediático empieza con casi un tema de desamor, ¿no? Y, pero ese tema de desamor en realidad lo que hace es destapar la punta del iceberg, ¿no? Y todo lo que viene después es lo que se va descubriendo de a poco. Y creo que en realidad lo que ha estado sucediendo mediáticamente primero es que se ha roto un pacto de silencio, ¿no? Un pacto de silencio que ha estado vigente durante mucho tiempo y que ha estado amparando o protegiendo en realidad a estos grupos de los que hablaba Lem, de los que hablaba Kiara, a estos grupos de poder que controlan el modelo económico que no está separado del modelo político ni el modelo social en Santa Cruz. Y eso es lo que hay que analizar. Yo creo que ese es el punto central en realidad. Yo sé que ya lo han hablado antes aquí mismo en el programa que lo estamos discutiendo, pero creo que hay que insistir, ¿no? ¿Cómo se maneja? Si es que el poder económico es una parte del capital, ¿qué es el poder político para ese poder económico, no? O sea, ¿cómo se relacionan? Esta cosa de las logias, lo que hablaba Lem de las familias, ¿no? O sea, si es que yo soy hijo de algún logiero poderoso, pues tengo un capital, además de mi capital económico, tengo un capital político, poder, real poder, ¿no? Aquí ya no estamos hablando de cosas abstractas y demás, no, realmente poder de decisión, poder de estar en cargos, poder de acumular. Poder de impunidad. Y además, poder de impunidad, ¿no? Que esa es la segunda parte, ¿no? ¿Por qué? Y que iba respondiendo también a tu pregunta, ¿no? ¿Por qué esta estructura se ha podido mantener en silencio, con este pacto de silencio, y ahora yo creo que hay que ser muy, muy pujantes mediáticamente en estos espacios, en los espacios que podemos, diciendo, no puede haber impunidad en estos casos de corrupción, que ahora salen a la luz, así de forma telenovelesca otra vez, pero que sí nos dan material para decir, algo está pasando y hay que interpelar estos sistemas de poderes institucionalizados. A ver, tú decías, esto ya es una novela, es una serie para los millennials ahora, ¿no? Ya no usan la palabra novela, sino las series, y además las temporadas, ¿no? Las famosas temporadas. Yo ya perdí la cuenta en qué temporada estamos de los ítems fantasmas. Resulta que durante este feriado y en esta jornada ha salido más información sobre el tema, ¿no? Entonces es como que al principio nos sorprendía, pero ahora es como que, ¿no? ¿Qué está pasando? Vamos a pedir a producción si podemos poner en pantallas para poder contextualizar en estos momentos la información que tiene que ver con el sistema de préstamos con dinero de ítems. A nuestra coordinadora, por favor, de la página web. Vamos a revisar ahora. Miren, cuando pensábamos que solo se trataba de la distribución de ítems fantasmas, que además han salido un montón de memes, ¿no? De mientras yo estudiaba, mientras yo trabajaba, todo el mundo tenía su ítem fantasma bajo el brazo. Entonces, ahí tenemos la información, la vamos a leer un poco, ¿les parece? Se las voy a leer. Pues no solo, no solo se se limitaron al tema de los ítems fantasmas, pues miren la información que tenemos ahí referida a que además de los ítems fantasmas, se ha creado y se ha generado un sistema de préstamos del dinero de los ítems fantasmas. ¿Pueden creer eso? Además, hacían trabajar la platita de los ítems fantasmas, ¿no? Dice, según declaraciones de Javier Sedeño, que es el exdirector de recursos humanos de la alcaldía de Angélica Sosa, que es el que está detenido preventivamente ahora, y su esposo Sergio, montaron una estructura de corrupción en la que también habrían creado un sistema de préstamos a los funcionarios, a los mismos funcionarios de la institución, o sea, ni siquiera gente externa, al estilo colombiano, dice, la estructura de corrupción al interior de las instituciones cruceñas habría ido más allá de la creación de los ítems fantasmas, la extorsión a gremialistas y a propietarios de locales públicos, llegando a conformar un sistema de préstamos al interior de la alcaldía, supuestamente con socios colombianos. Es impresionante, ahí tenemos la información de que obviamente hacían los préstamos a la gente con intereses, cobraban intereses sobre el tema del dinero recaudado de los ítems fantasmas, o sea, la impunidad general era un secreto a voces dentro de la alcaldía, o salió a declarar también ahora un exfuncionario, ¿no es cierto?, en la alcaldía municipal de Santa Cruz, que dice que él ya había denunciado en sus redes sociales el dos mil dieciocho de que cuando él ingresó a trabajar, llamó a una reunión a toda la gente porque le entró en un cargo jerárquico y para decirles, a ver, ¿qué es lo que hace un jefe que cuando entra, no? Es como que, a ver Alem, ¿cuál es tu trabajo?, ¿qué haces acá en la alcaldía?, ¿a qué te dedicas?, ¿cuáles son tus funciones?, ¿cuál es el tuyo?, ¿cuál es el tuyo? Y ahí se encontró con que había un montón de gente que no asistía a trabajar, que los demás empleados no los conocían, pero que sí sabían que eran funcionarios, pero que nunca les vieron la cara. Y este señor había que ha denunciado, ¿dónde?, precisamente al área de recursos humanos del gobierno municipal de Santa Cruz, de que estaba sucediendo todo esto y que además a este señor, el sueldo que él, en papeles, en el tema de la estructura orgánica de la alcaldía, aparecía con un sueldo, le estaban pagando un sueldo mucho más alto y él dijo, pero es que este sueldo no me corresponde, ¿no?, oficialmente, entonces, ¿qué es lo que está pasando acá?, tengo gente que no viene a trabajar, gente que nadie los conoce, y ¿qué pasó con este señor? A los cuatro meses y medio lo sacaron, ¿no?, porque era la piedrita en el zapato que llegó, que descubrió lo que estaba pasando ahí adentro y como seguramente han hecho con varios, lo han sacado del medio, ¿no? Además de trabajar el dinerito o el dinerazo, porque son, es mucho dinero, son millones de bolivianos con los intereses, ¿ustedes creen que este dinero fue a parar a los bolsillos de esta gente solo? No, yo creo que tiene mucho que ver con lo que también decía Canela, ¿no? Se vio que este señor paraba, si bien creo que ganaba 12 mil bolivianos, mandaba a Estados Unidos cantidades estratosféricas, y su esposa denunció que tenía no sé cuántos autos y demás, o sea que no, lo vimos igual en algún otro de los informes, en alguno de los otros capítulos, que claro, muchos de estos ítems fantasmas de las personas recibían una parte del dinero, pero era la parte mínima, ni siquiera el 50%, sí, exactamente, los palos blancos, entonces, no, no lo creo, no creo que alguien arriesgue su libertad incluso para darles un sueldo íntegro a personas que no están trabajando, entonces claramente se llevaban la mayor parte de la atajada. Quería ir igual a lo que decía Canela, que me pareció fundamental, ¿de dónde está el poder? Poder económico, que en Santa Cruz, y concuerdo, está ligado al poder político y al poder social, no hay que olvidar que la ex esposa de Parada también denuncia todo esto, ¿por qué? Porque ella había hecho una denuncia de violencia de género contra él, y es algo que no nos acordamos, y ella estaba desesperada porque claro, sabemos que quienes manejan la justicia en Santa Cruz son estas familias, como son quienes manejan el poder político, y la denuncia que ella tenía contra el señor Parada, no, no iba, no seguía su curso, igual que él tenía que pagarle, me parece, alguna cuestión por el tema de sus hijos. Las pensiones de los hijos, que además, bueno, vamos a ver si mañana podemos tener la información, es información exclusiva, que cuando el señor trabajó, se sacó aquí en exclusiva que el señor trabajó en la época de Áñez, de Yaline Áñez, en Cartón Bol, ¿no es cierto? Ahí también habrían llegado las denuncias de esta señora para que le puedan retener parte del sueldo y pagar las pensiones. Exactamente, entonces hay que también tomar en cuenta eso, ¿no? ¿Dónde está el poder? ¿Quién está manejando el poder? Al final esta señora actuó por desesperación de que su propia denuncia de violencia de género, de que las propias pensiones no le eran pagadas. Entonces tenemos que pensar, ¿cómo vamos a hacer que esto pare? Ha pasado en 10 años en Santa Cruz, Alem lo decía, está en todo nuestro país, en mayor y en menor grado, está en todo nuestro país el tema de la corrupción. ¿Cómo vamos a hacer que esto deje de pasar? Y ahí pasa por que la población, los votantes, si alguien tiene tremendos casos de corrupción, no le voten más. A veces pensamos, bueno, sí, todos los políticos roban. No, el pueblo maneja y vota a quienes están representando. Y si seguimos votando a quienes están robando y sabemos que roban y está comprobado, ¿qué esperamos? ¿Que dejen de pasar estos actos de corrupción que en su siguiente gestión lo dejen de hacer? Yo creo que no, tenemos que ver a quién votamos. No olvidemos que el señor Rómulo Calvo ha sido quien ha firmado para contratar a este señor Parada y está directamente relacionado con Camacho. Este discurso de Camacho del federalismo no es un proyecto político. Quienes han votado a Camacho no han votado a un proyecto político. Han votado a un discurso de miedo, a un discurso de odio, a un discurso que no va por un proyecto político. Y esos son los resultados cuando tú no votas por un proyecto político. Que te roben, que te repriman y que pase todo lo que ha pasado durante el gobierno de Añez. Voy con otra pregunta. Alem, lo veo muy pensativo. A ver. Claro. Es para la foto nomás. Para la foto nomás. Chiara dice, no votemos por la gente que genera corrupción. ¿No es cierto? Pero, ¿cómo como ciudadanos o como Estado o como instancias que tienen que ver con el tema de la justicia y el tema de la corrupción en nuestro país, cómo podemos lograr evitar hechos de corrupción? Si cuando, por ejemplo, se quiere lanzar una ley de investigación de ganancias ilícitas, salen estas logias a través de los poderes que nos mencionaba Canela, ¿no es cierto? A través de la dirigencia cívica, a través de la manipulación de la gente. Se habló mucho también que dinero de los ítems se ha ido a pagar ollas comunes de los bloqueos, que se ha ido a pagar a gente que salió a bloquear. ¿Para qué? Para eliminar este tipo de medidas normativas que de alguna manera pueden ayudarnos a verificar el tema de las ganancias ilícitas en nuestro país. Alem. Es difícil. O sea, hay elementos que están ya dentro de la lógica cultural urbana y la corrupción está dentro de la lógica cultural del elemento político. Mira, sin ir más lejos, cuando el señor Arias se presentó como candidato y pese a que el tema de la defensa de la mujer, el acoso a la mujer está muy vigente, se le sacó un video que el señor Iván Arias estaba acosando a una de sus trabajadoras. ¿Qué pasó? El pueblo votó por él. Eso es aberrante. O sea, es aberrante. Es como decir, pucha, a ver, ¿a quién le voy a votar? Al señor Doldweiler no le voy a votar solo porque es masista. Me parece un error. No estoy defendiendo al movimiento al socialismo, tengo severas críticas, lo he demostrado, pero no me parece que sea una lógica racional votar a alguien porque estás en contra del otro, nada más. Y el señor Arias está demostrando su incapacidad política y su incapacidad administrativa. Ya lo hemos visto hace un par de semanas de alcoholes y sin ningún problema. ¿En qué momento, Alain, hemos perdido como ciudadanía el sentido de la elección de los valores por sobre la tendencia política? O sea, ¿en qué momento la gente ha priorizado el tema de un partido XY o Z por sobre los valores que pueda tener el candidato? Mira, yo me estoy limitando a la siguiente afirmación para responder a tu respuesta. Adam Smith, uno de los casi, bueno, uno de los pioneros del liberalismo económico, te plantea cuál es la debilidad de los estados, es el tema de la distribución de la justicia. Cuando el Estado, el gobierno o lo que se quiera llamar en ese momento no distribuye la justicia de manera equitativa, obviamente el pueblo va a empezar a generar inconformidades y esa inconformidad va a generar que a la larga esto se reproduzca. En pocas palabras, si yo como gobierno, Alain Quisber, si es un presidente, genera un abuso sobre este vaso, este vaso, guste o no, en el marco de la historia va a llegar a ser poder. Y pero yo, como le he generado un abuso político, social, económico, él va a venir primero a vengarse, segundo a reproducir la misma lógica. Y Bolivia está reproduciendo esta misma lógica. Recordemos, sin ir más lejos, en 1993, si no me equivoco, el movimiento de izquierda revolucionario tenía un fuerte vínculo con el narcotráfico, demostrado, comprobado por fotografías y demás elementos, y ahí ¿qué se hizo? Simplemente se buscó un chivo expiatorio llamado Oscar Eid. Y listo, con eso se limpió toda la imagen institucional. Pero el problema fue que a partir de esa época, este tipo de elementos donde el narcotráfico, la corrupción y otras aberraciones políticas se han inmiscuido fuertemente en el Estado y hoy por hoy estamos viendo resultados de estos elementos. Dentro de esto también tiene que ver, le paso la aposta a Canela, tendrá que ver también, todos sabemos que la información en esta época es poder. La hegemonía que existe en los medios de comunicación, que casualmente son los dueños de la mayor cantidad de los medios de comunicación de nuestro país, son gente de Santa Cruz de la Sierra, son gente que es parte de lo que significan estas denominadas logias, son parte de este poder que se tiene en estas regiones de nuestro país y que a través de la hegemonía de los medios puedes tú, a través de campañas, comunicaciones, puedes hacer ver o puedes hacer creer a la gente que cierta persona o cierto candidato, incidir, ese es el término, puede ser bueno, puede ser malo, o puedes llevar a la gente a un debate como lo que está sucediendo ahora, que la gente, por ejemplo, en Santa Cruz, el debate no se centra en el hecho de corrupción, no se centra en la indignación que debería sentir la gente porque le están robando del bolsillo, porque el impuesto, lo que pasa en la alcaldía, el dinero que está ahí es de todos los cruceños, sino se están centrando y están haciendo creerle a la gente o les están distrayendo a la gente con el tema de que más bien, ¿quién es socio de quién?, ¿quién era amiguito de quién?, ¿quién se dio la mano con quién? Claro, mira, definitivamente estoy completamente de acuerdo contigo, yo quiero seguir un poquito la reflexión que hacía Alem sobre el Estado, hay un autor que a mí me gusta mucho, que cada que lo cito, lo cito peor, porque ya lo he leído hace mucho tiempo ya, que se llama Bob Jessop, que te dice, el Estado, en realidad la institucionalidad del Estado, responde a los ganadores de la historia, ¿y quiénes son los ganadores de la historia?, los que tienen los capitales, diría otro Bourdieu, ¿qué capitales?, el capital económico, o sea, los ricos sobre los pobres, los hombres sobre las mujeres, capital étnico también, los más blancos sobre, en nuestro caso, indígenas, y así, los que detienen todos los capitales serían los poderosos de la historia, que además dejan su huella en el Estado, en la institucionalidad del Estado, pasa exactamente eso, es lo que está pasando en este momento en Santa Cruz, y que se ve ahora, sale a la luz, digamos, a través de este caso, ¿quiénes son los que detienen el poder económico?, ¿quiénes son los que detienen, además, ligado a este poder económico, el poder político?, ligado a este poder político, capitales sociales, ¿no?, de relacionamiento, las fraternidades, las logias, esta lógica corporativista de tener el poder, de la explotación, o sea, creo que finalmente el Estado también está reproduciendo, en este caso específico en Santa Cruz, está reproduciendo estas lógicas de acaparamiento de los capitales, o de acumulación o de concentración, más bonito, de los capitales en la institucionalidad del Estado cruceño, ¿no?, del Estado, de la institucionalidad cruceña, quiero decir, del municipio, de la gobernación, etcétera, 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 ¿no? Ahora, creo que sí hay procesos que van rompiendo estas formas de acumulación o de concentración de los capitales, ¿no? Por ejemplo, es real que cuando Evo Morales asume la presidencia de Bolivia, sí hay, pues, una ruptura entre los que detienen el poder político y los que detienen el poder económico, hay una ruptura real, por primera vez es un indio al que asume la presidencia de Bolivia, ¿no?, le llama después de Estado plurinacional, hay un tema real de ruptura de estos capitales hegemónicos, ¿no?, de los capitales, eso no lo hemos logrado en Santa Cruz, ¿no? Alguien tiene que poder leer Santa Cruz y poder romper con estas cosas porque finalmente pasa lo que tú has dicho al final, que es lo más grave, este dinero que hay una maraña de corrupción, pero este dinero en realidad es de las y los cruceños, ahorita Santa Cruz está inundada, ¿no? Ahorita Santa Cruz está las alcantarillas, los... O sea, realmente es un show y nos pasa aquí lo mismo en La Paz por una mala gestión ahora, ¿no? Pero en Santa Cruz esta lógica de poder le ha robado el dinero a los cruceños y a las cruceñas, ¿no? Entonces creo que es eso lo que hay que ver, no hay que criticar al modelo cruceño por criticar al modelo cruceño o por una cuestión regionalista antagónica, porque no se trata de eso, sino más bien se trata de decir, hermanos cruceños, perdón, hermanas, hermanos cruceños, tienen que estar, pues, o sea, tenemos que recuperar lo que es suyo, juntos, juntas, ¿no?, con un sistema de normas, con las investigaciones, con la presión mediática, con estos espacios que nos sirven para comunicar, para dirigir la palabra a la gente, o sea, realmente todo tiene que ser en realidad pensado, ¿no?, para generar antagonismos ni contradicciones, sino más bien para devolverle a los cruceños y a las cruceñas lo que es suyo. Así es. Vamos a ir a una pausa publicitaria aquí en Irreverentes, pero yo les dejo la pregunta para el retorno de la pausa. ¿Cómo podemos romper lo que Canela nos proponía o cómo se podría romper en Santa Cruz de la Sierra estas estructuras que han sido creadas y que han sido practicadas y que han sido repetidas por muchísimos años en la historia de esta región, de nuestro país, y que también se repiten en otras regiones de nuestro país? Pausa, ya retornamos. Estás viendo Avia Yala, televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala, televisión, un continente de culturas. Retornamos de la pausa y nosotros seguíamos acá con el debate que cada rato se pone más interesante. Bueno, tenemos otro tema, les recuerdo, mis queridos irreverentes, que tocar el tiempo es tradicionero en televisión. Así que haremos nuestra última rondita con esta pregunta que dejé flotando, que sea más breve, si como que también conclusión de lo que significa este capítulo más del tema de los sitios fantasmas. ¿Quién empieza? Mira, tengo tres elementos como cierre para decir cómo rompemos este bloque de corrupción en Santa Cruz, que se reproduce en diferentes territorios, bueno, en diferentes escenarios del territorio nacional rural y del gobierno central. Extorsión a gremiales, que me parece interesante, muy ligado a lo que fueron las mafias del padrino y todo eso, que muchos de los gobiernos, muchas de las autoridades públicas están fortaleciendo algunos sindicatos que se están volviendo mafias de represión económica a los mismos gremialistas. Teníamos al señor Braulio Roche en el alto, cuyo grupo de represión física, ni siquiera coercitiva social, sino física, sigue vigente a la cabeza de sus mismos alegados en su momento. Y obviamente en Santa Cruz, desde las autoridades públicas, se está constituyendo este tipo de escenarios que son muy peligrosos. Estaríamos hablando de un Estado mafioso, me parece muy peligroso. El otro elemento, tenemos 800 ítems fantasmas, se habla de 2.000 ítems fantasmas, se habla de 23 ítems fantasmas en la caja y otros escenarios como en el municipio de Guarnes. ¿Cuántos presos tenemos hasta ahora? ¿Cuatro? ¿Tres? ¿Dos? ¿Uno? No van más de cuatro. ¿Se convertirán en los chivos expiatorios? Tenemos a la señora Sosa que apenas tiene cuatro meses de detención preventiva, quizás le den un par de añitos con los millones que se ha robado, mucho feliz de ella, ¿verdad? Entonces, se convertirá en ella o otros más de bajo rango, como los chivos expiatorios y cosa que el gobierno y nosotros los pobladores digamos, bueno, se arrestó a un par y bueno, hasta ahí llegó. Y el otro elemento, que acompañar a Ingrid repetitivamente lo anda mostrando, el tema de la institucionalidad. O sea, con esto estamos generando que nosotros los ciudadanos de pie cada vez nos volvamos más indisciplinados frente a la institución, bajo el siguiente criterio, si ellos lo hacen, ¿por qué yo no? Naturalizar los hechos de corrupción. Y creo que ese es el nivel donde ya hemos llegado. Retomar un respeto a las instituciones policiales, militares, gubernamentales, va a ser un camino muy largo. Desde mi punto de vista, necesitamos políticos más comprometidos con sus principios, comprometidos con las bases ideológicas que ellos tengan y con un programa de gobierno real y que se cumpla. Lo hemos tenido al señor Arias bailando tunduqui en todo lado, con cositas muy bonitas, pero ¿dónde están los resultados? Entonces, pongámonos a pensar, y desde muchos puntos de vista y desde muchas lógicas sindicales también. O sea, ¿dónde estamos nosotros los ciudadanos de pie? Que también tenemos el derecho legal de fiscalizar todo lo que se está manejando económicamente en nuestros escenarios institucionales. Ese es un buen punto. Nosotros ser actores y ser parte de los fiscalizadores y que además nos respeten, ¿no? Hacer respetar nuestra posición y respetar nuestras denuncias. Claramente, sí. Tú preguntabas, Liliana, ¿qué pasa? O sea, ¿desde cuándo ya la ciudadanía vota por no poner al otro? ¿Desde cuándo la ciudadanía no se fija en los valores de a quién está votando? Yo creo que todo tiene que ver también con la antipolítica, ¿no? Se ha instalado desde los medios hegemónicos que no, que la política, que todos los políticos son iguales, que la política es algo a lo que te metes por hacer corrupción. Y sí, probablemente, y hay muchos políticos que están metidos en actos de corrupción, pero me remito a lo que decía Canela, o sea, ¿a quién le están robando? A los cruceños. O sea, si ustedes cruceños, digamos, no quieren incidir en la política, les va a seguir pasando lo que les está pasando, les van a seguir robando. Y para mí ese discurso de la antipolítica es muy dañino. Veo que, tristemente, en nuestro país la juventud no tiene ese interés de participar en la política porque tiene esa percepción de que no, de que la política es todo lo mismo, de que para qué te vas a meter. Cuando debería más bien incidir, porque cuando empecemos a incidir, a fiscalizar, como dice Alem, a hacer una fiscalización desde la sociedad, es cuando las cosas recién van a empezar a cambiar. No es una cosa de hoy a mañana, es una cosa de años. Creo que la juventud, sobre todo, debería empezar a incidir en esto. Debería decir, bueno, nosotros estamos aquí, tenemos intereses a futuro de nuestro país. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? No votando o ni siquiera interesándonos por votar, o votando en el que nos parece carita más bonita. Porque recordemos, dentro de lo de la antipolítica y los medios que yo decía, yo les preguntaba a gente de mi edad, 19, 20 años, pititas, antes del golpe de Estado, ¿y por qué están contra Evo y demás? Ah, no, porque es un narcotraficante y el MAS es puro narcotráfico. No hay pruebas de eso hasta ahora. No te decían, ay, es porque nosotros estamos en los colegios y la ley avenida no se aplica, que no se aplicaba. No te decían, porque la salud no ha mejorado lo que yo quisiera. No te decían muchas falencias que tiene el MAS. No te las decían, te decían, ah, no es que el narcotráfico y demás, mil cosas de las que nunca hubo pruebas y no la hay, digamos. Entonces ahí a mí me hace preocupar, me hace pensar en qué punto estamos parados, en lo que nosotros vemos en nuestra realidad concreta, con hechos, en lo que nosotros vemos en la calle o en lo que nos cuentan por Facebook. Y creo que tristemente para mucha gente la realidad es que está parada en lo que les cuentan por Facebook. Felizmente no es la mayoría de la gente, la mayoría de la gente trabajadora también se remite a su bolsillo y a su realidad, y por eso tenemos el gobierno nacional que tenemos. Pero este discurso de la antipolítica hace que se vote a gente como Iván Arias, como bien lo decía Alem, que tenemos acoso en vivo, que tenemos toda su gestión, toda su corrupción, pero le votamos, ¿por qué? Por no votar al indio de mierda, y lo han grafiteado en todo Sopocachi, creo que antes de las elecciones, Jaleala y más indios de mierda. Entonces pensemos bien a quién estamos votando y a quién le va a afectar. No le va a afectar al indio de mierda que no votes, te va a afectar a tu bolsillo al final, ¿no? Entonces, eso. Y a tus generaciones y a tus hijos. Yo creo que esta podredumbre, esta decadencia que se ha visto en Santa Cruz en estas semanas, lo que hace también, y lo veo lamentablemente tuvo que pasar así, pero sí lo veo en algún punto como una oportunidad, ¿no? Porque creo que, primero que se han caído algunas cortinas discursivas que la derecha estaba manejando con mucha fuerza, y en apoyo con los medios de comunicación y demás, ¿no? En este momento no se está hablando de federalismo como bandera, no se está hablando de la ruptura, digamos, con el MAS, etc. Se está hablando específicamente de este tema, y la reacción de la derecha, y esto es algo que no hemos hablado, que me parece súper interesante, es decir, están atacando Santa Cruz, ¿no? Es ponerse así, abrazarse entre las logias, entre todo esto que hemos hablado, ¿no? Entre los poderosos, agarrarse de las manos y decir, nos están atacando y en realidad están atacando nuestra tierra, cuando realmente no es así, ¿no? Y esto tiene que quedar muy claro, ¿no? Realmente no es contra el pueblo cruceño, no es una cuestión de regionalismos, es que se ha destapado una bomba, una cosa así que apesta, ¿no? Realmente apesta. Entonces, y eso realmente además tiene que generar algún tipo de ruptura, y eso, y también me sumo a lo que dicen ambos, tiene que hacerse desde la intención de organización, desde el colectivo, ¿no? O sea, yo sola, yo sola no puedo hacer, o sea, no puedo hacer cambios en el mundo, no puedo cambiar el mundo sola, ¿no? Pero yo sí creo en que con el colectivo sí se puede hacer, ¿no? O sea, el hecho de pertenecer, por ejemplo, sin ir muy lejos a una junta de vecinos, te va a significar poder disputar o poder interpelar a través del control social que existe a tu alcaldía, a tu municipio, a tu alcalde, en nuestro caso a Alarias, pero en el caso de Santa Cruz, poder hablar de estos temas amparados también en la institucionalidad. Y esto es súper importante, ¿no? O sea, yo creo que sí hay que apostarle, y esto va incluso contra mis pensamientos izquierdistas radicales, pero sí creo que hay que apostarle en este momento a la institucionalidad, ¿no? Hay mecanismos para hacer control social, hay mecanismos para disputar en la democracia, realmente, desde los votos, desde donde se pueda, pero, y esto se hace solamente desde el colectivo y desde la intención de organizarse. Ahí le acoto algo más. Podemos hacer todo esto mientras estemos bien informados, mientras podamos fundamentar todo lo que estamos viendo y no solo limitarnos a agarrar este aparatito, revisar las fake news que siempre hay, las noticias falsas, y simplemente repetir todo el tiempo esto y no poder analizar, poder investigar, porque la información es poder, y eso es lo que nos va a dar el poder para que nosotros podamos ser unos muy buenos fiscalizadores. En este tema de los sitios fantasmas, simplemente recordar que, por ejemplo, nadie del MAS ha hecho las denuncias, ni lo de la gobernación, ni el tema del municipio. Han sido gente de derecha que han hecho las denuncias. Entonces, no es de que estamos siendo perseguidos políticos, como dice el señor Parada ahora en su refugio en Brasil, o que el tema de la persecución política ahora se destapa un hecho de corrupción y es, no, 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 yo soy perseguido político, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar estos fundamentos? Para que nosotros podamos generar precisamente la investigación, la interpelación y, sobre todo, poder hacer este tipo de denuncias, es la investigación, la lectura y la información. El conocimiento es poder. El conocimiento es poder. Y, chicos, estamos llegando casi al final. Breve, breve, para que no nos quedemos con el otro tema, ahí en la mesa, el tema del decreto supremo que ha lanzado el gobierno para que la gente pueda aportar su carnet de vacunación en el ingreso de tanto instituciones públicas como privadas, en lugares de entretenimiento. Los funcionarios públicos, al momento de ser contratados en esta nueva gestión 2022, van a tener que presentar como parte y dentro del currículum, también el tema del carnet de vacunación. Bueno, hay dos corrientes muy grandes, unos que aplauden la medida del gobierno, que dice, me parece muy bien, porque es una de las maneras de frenar lo que se nos viene de la cuarta ola, que está haciendo estragos al otro lado del charco, estamos hablando de Europa, ¿no es cierto? Y que nos va a llegar en algún momento, tarde o temprano, tal vez más temprano que tarde. Y hay otra gente que se rasga las vestiduras y que dice, nadie nos puede obligar a vacunarnos y eso no puede ser posible. ¿Qué hacer en estos momentos? Yo creo que es una decisión para celebrar, porque bueno, si bien legalmente no vacunarse es una opción, no lo puedes decidir, moralmente no está bien, porque no es que la vacuna tiene que ver solo contigo y tu persona y tu familia. No, cuando tú no te vacunas estás incidiendo en que otras personas se contagien y en que otras personas mueran. Directamente, no es algo indirecto, no es que es mi decisión y es mi cuerpo y nada. Entonces, en ese sentido me parece una decisión para aplaudir, porque poniendo estas restricciones de que no puedes entrar a bancos, no puedes entrar a fiestas, a locales o lo que sea, vas a hacer, o que la gente esté gastando 500 pesos en su PCR cada, no sé, creo que son 48 horas, o que finalmente se vacunen, obligados o no obligados, pero que se vacunen. De manera gratuita, además. De manera gratuita, además, porque encima compramos vacunas y luego se están ahí echando a perder cuando la gente sigue muriendo. Y creo que todos nos hemos vacunado cuando somos bebés, te ponen dos o tres vacunas y creo que nadie se ha puesto a decir que esas vacunas eran dañinas ni nada por el estilo. Es de nuevo la información manipulada la que hace que la gente cometa estos actos que son bastante condenables. A mí me parece interesante, es una jugada que el gobierno central y los subnacionales deberían haber hecho hace rato, ¿no? Muy bien, la vacuna no es obligatoria, pero si quieres adquirir o acudir a alguna institución privada o pública o muestras tu vacuna, o tu PCR. Si estás tranquilo, no te has contagiado, bueno, hasta el PCR, igual el decreto supremo si bien te está obligando, a la vez te está dando la opción, no te vacunes, pero muéstrame tu PCR porque es un tema de respeto. Yo en su momento... De derechos también. Claro, obviamente. Mis derechos terminan donde empiezan los derechos del otro. Yo en su momento había dicho, yo no estaba convencido con el tema de la vacuna, me había rechazado el tema de la vacuna por temas laborales, académicos y familiares, tuve que hacerlo. Y obviamente yo no puedo jugar, yo puedo jugar con mi vida. O sea, yo me puedo lanzar de un puente, de un parapente, un montón de cosas para jugar con tu vida. Que también es un delito, es una decisión personal, me la juego, pero no puedo jugar con el individuo que está al lado de mí, mi hijo, mi familia, mi primo, mi hermana, mi amigo, el compañero, el vecino, o el que simplemente se ha sentado al lado mío en el minibus. O sea, es un tema de respeto, es un tema de principios sociales básicos, ¿no? Y, bueno, obviamente aplaudimos esta actitud del gobierno y deberían haber tomado esta decisión muchas autoridades subnacionales. En áreas rurales, sin la necesidad de una ley y de un decreto, se ha generado este tipo de obligatoriedades. Niño que vaya al colegio, obviamente el padre de familia tenía que presentar sus carnets de vacunas, si no, el niño no iba a clases. Me parece, lo hables estas actitudes. Que ahora, ahora también está en manos de los gobiernos departamentales y municipales poder apoyar este tema, ¿no? De la presentación del carnet, del cumplimiento de lo que significa este decreto supremo y no así con lo que ha venido pasando también con el tema de las vacunas, ¿no? Que ha habido muy mala organización de los sedes departamentales, de los gobiernos departamentales, de los municipales, que no armaron una buena estrategia para el tema de la vacunación y ahí teníamos lo que decía Kiara, vacunas pérdidas que obviamente podían haber salvado muchas vidas. Sí, yo también creo que es importante recalcar la muy buena gestión que hubo del gobierno en traer las vacunas en primer lugar, ¿no? Han llegado, si no me equivoco, hasta la semana pasada 17 millones y medio de vacunas, ¿no? O sea, es un montón realmente y hay una cuestión de gestión y de esfuerzo real para que lleguen. Ahora, yo creo que lo ideal hubiera sido sí crear una adhesión voluntaria a las vacunas, ¿no? O sea, que la gente esté convencida de que hay que hacerlo, pero también el sistema mismo juega en contra, ¿no? O sea, también hay lo que decías una ineficiencia de los sedes, incluso también campañas de sabotaje mediático, etcétera, etcétera, que han limitado esta adhesión voluntaria. Ahora, y hoy día estoy optimista, por eso hablo de la segunda oportunidad, creo también que es una oportunidad para empezar a hablar de la salud, cambiar el enfoque, ya no solamente como un tema asistencialista, o sea, de crear hospitales, de los respiradores, de las terapias, etcétera, sino más bien desde la prevención, ¿no? Si es que estamos fomentando las vacunas en este caso, es para prevenir, ¿no? Y debería pasar así en todo en realidad, ¿no? No deberíamos estar hablando de que salud es más hospitales, más, en realidad, salud es prevención, es estar sano, que te ahorra mucho dinero, que ahorraría mucho dinero al Estado, además, para que tú estés prevenido y no cuando ya estés enfermo, porque los tratamientos son mucho más caros, ¿no? Y ahí podemos hablar de nutrición, podemos hablar de medio ambiente, tenemos muchas cosas que hablar para eso, ¿no? Entonces, más bien yo creo que es momento de que nosotros también como sociedad y organizados otra vez, interpelemos al gobierno y en este caso al Ministerio de Salud de decir, ese es el camino, ¿no? Hablemos de prevención de la salud, hablemos de la salud desde un enfoque, ya no solamente asistencialista, sino más bien de la salud de manera integral. Y quiero pensar también que no se está politizando el tema de la vacunación en los diversos departamentos, ¿no? Acudan a vacunarse porque es la única manera de salvar nuestra vida y no terminar entubados en terapia intensiva y quién sabe pasándonos a la otra vida, que además no es una medida para rasgarnos las vestiduras porque esta medida ya se la ha adoptado en otros países del mundo, ¿no? De tener que portar el carnet de vacunación para poder asistir a ciertos lugares si es que tú quieres hacer. En otros países han sido más radicales, ¿no es cierto? Donde decían los confinados ahora no es toda la población sino los no vacunados. Señores, ustedes confinados salen una vez a la semana a hacer sus compras y pare de contar. Y para el transporte público incluso en Argentina necesitas estar vacunado para entrar al transporte público. O sea, es lo mínimo, ¿no? Es lo mínimo que podemos hacer como decía Allen por toda la sociedad por los derechos de todos los bolivianos y de esta manera intentar controlar lo que significa ya este virus que ya llevamos dos años usando el barbijo y no es para nada lindo, no es para nada lindo tener que estar todo el día con el alcohol y si no optamos por ser responsables esto da para largo. Bueno, jóvenes irreverentes llegamos al final hubiese sido lindo seguir hablando un poco más de las vacunas con información con datos de la cuarta ola y lo demás pero bueno el tiempo es corto en televisión quiero agradecerles nos reencontramos mañana ¿les parece? La invitación está hecha para los tres para que estemos mañana hablando de otros temas de coyuntura chicos su despedida por favor bueno chau a todos nos vemos mañana pasen buena noche y lindo día mañana bueno hasta mañana vacúnense no duele más todo lo contrario te favorece bastante pasen una linda noche nos vemos muy buenas noches al público irreverente es un gusto otra vez estar con ustedes a ustedes tres a nuestros camarógrafos también la invitación para que todo el mundo se vacune y vamos por la tercera dosis los que no se han puesto la tercera dosis que la yapita no nos cuesta nada y nos asegura de estar y disfrutar lo que viene las fiestas que vienen de fin de año por ejemplo la del primero de enero buenas noches recorriendo los barrios el escenario cada momento que pesa poco a poco siento ese puño en alto escuela natural universal saca la frente camina aquí doscientes lo real este es tu gente de nada te puede matar alza vuelo para demostrar posicionar las ideas cuentas conjuntas con respeto santamandita dualismo man si quieres pequito te robo tu estilo tu no eres sincero maleta politiquero en cualquier campaña te gano primero yo soy del barrio del que adquiero así es Ikea así es Ikea a mi nombre nadie y si alguien yo de también así es Ikea así es Ikea me respeta yo lo respeto moviendo la tierra por sabrosar las venas vamos a nacer mamá apagando esa condena y tu respeto no refuerza la crema esencial el viento para la existencia rebeldía con conciencia salimos a las calles para poner esa semilla en tu cabeza tranquilo copa tranquilo tranquilo copa tranquilo no solo es esto vamos a comenzar revoluciones de los sesos para que cada día nazca un nuevo deseo y se purge el hueso el escheleto va en movimiento con la piel de colores es universal es nuestro cuerpo tranquilo copa tranquilo tranquilo copa tranquilo después dejo ¡ Voluntees aquí! ¡Ex kan ver!